Estamos en la oscuridad Y veo este cara de cuy parado frente a la cama Y, ahora... Me asusté Voy a formar de asustarse Yo en 就 al cuarto y no enciendo la luz para no despertar a nadie Sin 무versa, iba tratando de horcarme Vi yo que podía ser Y si podía ser un violador Por favor, Simón es un caballero El gran varón El gran mariposón será Pero si eso es una dama Ay, gracias Bueno, ya, 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 ya Todo pasó, fue una equivocación Perdóname, Simón, me vine a decirte que me había casado Sí, no me han dicho anteriormente Tú sabes que yo jamás Jamás he tenido problemas con nadie Y porque yo siempre tengo que dormir con todos tus maridos No, 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 no ¿Qué le damos este? Tranquilo, tranquilo No es todas las palabras, adquiere la letra Cuando Simón dice dormir no se refiere al sexo Oigan, Ereco Si piensa que yo voy a dormir con usted Se equivoca Es que si tú llegas a pensar A dormir conmigo Te doy una patada en el fundillo que te mando a la estatua de la libertad ¡Ay! ¡Ya la conozco! ¡Por favor, por favor! ¡No vas a tomar tacón para el culto! ¿Qué? Es lo menos que puede pasar Tranquilos todos, por favor Ay, gringa Tú sabes perfectamente que yo corroboro en la casa Sí Yo lavo, plancho, cocino Soy la esclava Isaura No he tenido problemas con ninguno de tus maridos Tranquilo, negra Que tampoco vas a tener problemas con ellos ¡Hola! ¿Por qué es temprano? Ay, estoy muerta Sí ¿Y este santo colorado de dónde salió? Es mi nuevo marido Nos casamos hoy ¿Tu nuevo marido? Simeona Simeona Duerme aquí ¿Castigada por Miona? Simeona Me llamo Simeona No te gustes nada No le gusta el nombre, no entiende lo que es Simeona Gringa, por favor ¿Cómo va a entender el Echon y Botón este? Es un nombre ¡A ti no hay el que va a leer! Simeona Así que usted también vive aquí Vivo y duermo y es lo que voy a hacer ahora Voy a cambiarte Así las cosas cambian Que se venga Simeona a dormir a mi cuarto Y mandamos a la gorda cebosa a dormir acá afuera Oye, pero ¿qué es lo que te estoy viendo, eh? ¡Aquí somos gente decente! Gente decente Oye, oye, no, mira Tú duermes allí y se acabó ¡Tusto finito! La cosa esta A meterse en mi cama ¡Oh, no! Me sacan aquí, pues ven en mi cuarto Y le entregan un tremendo escándalo ¡Es mi cuarto! Llevo siete años viviendo aquí ¡Y usted es el intruso! Por favor, yo quiero que se tranquilice Porque de lo contrario, vamos a tener un problema No se puede quejarse, vení la policía Mira, niño, por favor Se lo suplico, sácame ese mariquito de aquí de mi cuarto ¡Lleva a tu cara! 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 ¡Ay, señorita! ¡Ese animal me quiere quemar como asmara de alto! ¿Qué es el daño este, Esteban? No, tranquila Ven acá, hermano Ven acá Ven acá Ven acá Vamos a preocuparnos como personas Alucinante Si tú no quieres que te violen Nadie te va a violar Estás demasiado grande por la de defenderte Y él no ataca a nadie Como es lo correcto Me llamó al abogado del pueblo Hola, no unían el dormitorio Es que se armó Espérate Si él se te trecó encima No hubiera por nada malo ni para atacarte ni nada Lo hizo porque se asustó Él pensaba que era más violado, ¿qué quiere? ¿Un hombre en su cuarto? ¿Y tú? Espérate Si él entró sigiloso Si no encendió la luz, ¿comprendes? Lo hacía por consideración a ti para no despertarte No para violarte Ah, no ¿No? Ay, qué pedo Todo fue un malentendido y no volverá a repetirse ¿Cuál fue el lío que se armó en el dormitorio? Ay, señorita Mira, yo entro al cuarto, no enciendo la luz y veo un cuerpo todo desmanejado Ay, trasturio Y se me tiró arriba como un mono ¿Y yo cómo iba a saber? Si a mí nadie me explicó nada de matrimonio Y la cosa esta Se pone junto a mi cama Y de repente yo escucho la respiración tan asquerosa de éste Y llega un momento en que hay ¿Qué? Me asusté Bueno, si ya está todo aclarado, vamos todos los nodos a ti Ruedes, por favor, déjene la cama Sí, ¿cómo? Eh, señorita ¿Qué le parece si hacemos un pequeño cambio? Pequeñito nada más Se vino el día a dormir a mi cuarto Y mandamos la boca asquerosa para dormir acá afuera ¡Asquerosa será tu afuera! Bueno, aquí no me va a dar la noche Yo voy a dormir que estoy muy cansada Porque tengo una cita muy importante con un director de teatro que es muy exigente ¿En dónde trabaja usted? En Broadway Oh, Broadway, Broadway, Broadway Su trabajo debe de ser apasionante Muy apasionante Y hace muchas cosas Te quedarías visto si te las cuento Por eso me llaman la preferida de Broadway Oh, Broadway, Broadway Cuando escuches esa palabra Broadway ¿Me da su autógrafo? ¿Y qué? Su autógrafo de Erick y la Pepe ¿Quién es Pepe? Yo Ah, no entiendo para qué quiere mi autógrafo Es que yo soy una admiradora a todo lo de Broadway ¿En qué película trabaja usted? En ninguna Oh, solamente hace teatro No, no hago teatro en cine No soy autógrafo ¿Pero no dice que trabaja en Broadway? Sí, en Broadway y la 42 ¿Soy prostituta? Oh, 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 prostituta Pero, ¿y el director del teatro que le espera mañana? ¿Y qué cree que los directores de teatro solo montan obras? También de vez en cuando saben a divertirse Qué suerte, Damien Ay, que si me, si me pego en la mega pierdo el boleto Bueno, terminado el incidente Vamos a desplazar todo lo que no necesitamos No hay que tenerlo bien tranquilo No va a pasar nada Así que ven de tranquilo Estoy seguro que no va a pasar nada Buenas noches Gracias, señorita Buenas noches ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Primero vengan los hombres Luego las cucarachas mudadas ¡Este hombre me está ofendiendo! Hasta mañana, mi padre Espero que lo podamos dormir, ¿no? Sí Oye, pero como esto se ha movido al mar otro lío Le doy un puñete que lo mando a dormir a la riqueza Me parece bien Sí Chao, si no la... Si le apago la luz Sí, por favor Ok ¿Será que tus manos están sueltas? Adiós Adiós